Es acojonante cómo está el patio. No iba a hacer este vídeo, pero los compañeros de Libertad Digital en otro gran trabajo, una exclusiva tremenda, el audio de Medina Cantalejo, el presidente del CTA, el actual jefe de los árbitros, el que decimos que fue en su día un superviviente del Negre Hirato, porque hizo muy bien lo que tenía que hacer, le dice una cantidad de cosas que no os podéis ni imaginar en los términos en los que lo dice. Lo llama rata, le dice de todo la amenaza, con unas técnicas mafiosas lamentables. Bueno, pues han accedido a ese audio que ha aportado Estrada Fernández, que no había dicho quién recibe precisamente aquellas caricias en forma de amenazas, es el árbitro que se salió del rebaño este de los colegiados para denunciar él a Negreira. Y nos preguntamos, ¿pero qué más le dará al otro que denuncia a Negreira? Y es por salirse del rebaño, y es por salirse de la opinión única que defiende este hombre que tiene que tener ante este tema, y que nos hacen pensar a todos que, lógicamente, aquí hay gato encerrado, como no puede ser de otra manera, porque vete tú a fiar de esta panda, de la panda de entonces y de la panda de ahora, que la mayoría son supervivientes del Negre Hirato, precisamente. Pero es que, de verdad, lo del audio es increíble. En los términos en los que insulta a este hombre y lo amenaza. Es acojonante. Por tanto, digo, no iba a hacer este vídeo, porque ya hice hace unas horas el otro segundo del día, no iba a hacer un tercero, pero yo creo que esto, sin duda alguna, lo amerita, lo merece. Porque es revivir de nuevo el caso Negreira, y era una de las cosas que quería hacer durante estos días, que se siguiese hablando de esto, porque luego se pierde, se pierde, se pierde. Empieza la pretemporada, el fútbol, no sé qué, y aquí no habla nadie de Negreira. Qué bien que esto nos sirva como percha para volver a ponerlo encima de la mesa el mayor escándalo del fútbol español en toda su historia. Vais a alucinar con el audio. Venga, empezamos. Bienvenidos madristas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Venga, sin más dilación. Esto es lo que presentó y ha tenido acceso a Libertad Digital, y hoy ha presentado como exclusiva en esta noche del 17 de julio de 2023. Es el ex árbitro ya, estaba hasta hace nada en el bar, se lo largaron de ahí, Xavier Estrada Fernández, un audio en el que el presidente de los árbitros le amenazaba y le insultaba, y lo ha presentado a un juzgado, y como digo, se ha tenido acceso a ello. Bueno, es que lo escuchas y crees que con la inteligencia artificial han trucado la voz de este hombre. Pero no, es él. Es acojonante, mira. Llamarte rata, yo creo que es aumentar un poco la calidad de lo que eres, porque yo creo que no llegas ni a hámster, ni a ratoncillo pequeño. Eres un personajillo que posiblemente no ha alcanzado sus metas deportivas, y con esto estás dando muestras de por qué. Tú, el que lo ha dicho, eres la cosa más insignificante que posiblemente había pasado por el arbitraje español. Simplemente quiere destacar y ganarte a lo mejor el beneplácito de cierta prensa, de cierta prensa que en el momento en que se te acabe el chollo, ya verás lo que te lo van a agradecer. En algún momento vas a meter la pata, y aunque sea lo último que haga en el CTA, te voy a echar, y te voy a echar con todo el deshonor y toda la mala leche que tengo. Que sabéis que algunas veces es mucha. No ahora. Ahora no pienso gastar un átimo de adrenalina. Pero ándate con ojo. Ándate con ojo. Y sabéis que yo no digo nada de manera gratuita. Si metes la pata o te cogemos, vas a la puñetera calle deshonrado. Ya te lo digo, vas a ir deshonrado. Porque eres la deshonra del arbitraje español. De la historia del arbitraje español. Siempre ha habido algún pobrecito que filtraba cosas que luego ha terminado en estos programillas de la noche. Pídele a Dios que no te coja. ¿Vale? Y esto es lo que vamos a perder. Bien. Aparte del lenguaje mafioso, de todo lo que le insulta y tal, ¿vosotros qué deducís de esto? Porque claro, si no hubiese pasado aquí nada, este hombre no tendría por qué dirigirse a este otro en esos términos. Salvo que haya un interés oculto de, lo que entendemos todos, de seguir la línea, de hacer pasar a Negreira por un don nadie que iba por allí y no hacía nada. Y no tenía ningún tipo de peso en el estamento arbitral, ¿no? Y que no hacía lo del índice corrector y que no influía en los descensos y ascensos y premios y neverazos a los árbitros. No tiene otra explicación, sino por qué le dice esto. Porque Estrada Fernández se salió de ahí, porque él quiso saber la verdad por su cuenta. Llegamos a pensar de este hombre que aquí no hay nada descartable, desde luego, ¿eh? Yo no voy a descartar nada que se hacía porque era un movimiento extraño. Igual hubo una teoría por ahí en aquellos días de tanta confusión de que igual estaba yendo él por su cuenta para tratar de enturbiar, de ralentizar y de obstaculizar la investigación principal, ¿no? Y que estas dos ya, pues lo que hacía era que... Y lo que se hizo, de hecho, es meterla en una, juntar las causas, hasta donde yo sé, y tal. Pero este es uno de los que fue, vamos, para mí el más valiente. Porque al final Negreira lo que hizo, a juicio de cualquiera con sentido común, fue entrar en el estamento, o sea, tener un peso en el estamento arbitral, mediatizado por el apoyo monetario, y tanto que sí, 7,6 millones durante tantos años, de un club implicado en esa competición deportiva. Y esto te puede joder de forma colectiva, porque quieras ir con tu gremio, con tu colectivo a por ello, o lo puedes hacer de manera individual. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, pues esos son los adjetivos que se gana Estrada Fernández por haber ido, de manera individual, a denunciar a Enrique Negreira. La fosa séptica, la ciénaga de Enrique, que tiene que ser el arbitraje español, el estamento arbitral, para que este hombre se dirija en estos términos a este otro. Para que el presidente del CTA le diga esto. ¿Cómo tiene que ser lo que se ha vivido ahí en estos 20 años? Y lo que se sigue viviendo todavía. Ese régimen del silencio, de no te salgas del redil, aquí hay una línea que hay que seguir, aquí nadie puede tener su propia opinión, nadie se puede salir un poquito, o sea, ¿qué esconden? ¿Qué esconden? Y luego nos llaman frikis a los que vemos los datos del saldo arbitral durante tantos años y decimos, ah, que hay algo que no funciona. ¿Os acordáis a Medina Cantalejo diciendo que pone la mano en el fuego por todo? No, se ha jodido, están todos aleccionados. Y uno se sale y esto es lo que le dedica, ¿eh? Hostia, qué cosa más fuerte está, ¿eh? Qué fuerte. Bueno, a ver, ya tendría que haber dimitido hace mucho tiempo. O le tendrían que cesar, porque al final el CTA depende de la Federación Española de Fútbol. Pero es que después de esto dirá, es un audio privado que no sé qué. No, perdona. Audio privado, mis cojones, audio privado. Al final esto es un tema importantísimo que perjudica al fútbol español no de ahora, sino de hace décadas. Un tema mayor que es lo de Negreira, de lo que no se sabe nada y nos están tratando, no se sabe nada. Es decir, el denunciado es bastante claro. El Barça le pagó durante 20 años y le hizo millonario al segundo jefe de los árbitros. Me refiero a que nos están haciendo creer que, no, aquel dinero entraba y salía, o salía y luego volvía a entrar y puede ser blanqueo de capitales y tal. Y nunca corrupción deportiva. ¿Vosotros creéis que hay que descartar la corrupción deportiva cuando vemos al presidente de los árbitros diciéndole a este tipo, a un exárbitro? O sea, ¿a la gente normal no le hace un clic en el cerebro? Si al final el Barça, que, claro, aquí hay que aceptar pulpo como animal de compañía. Si el Barça, para ganar dinero unos directivos y que les volviese el dinero a ellos, eligieron, qué casualidad, al segundo jefe de los árbitros, venga, pulpo como animal de compañía. ¿Qué mal les dará al jefe actual del estamento arbitral que uno saliese y le denunciase por su cuenta? O sea, no sé, aquí hay muchos cabos que atar, pero vamos, a mí, llamadme mal pensado, imagino que todos lo sois igual que yo en este tema. Esto no es normal. Aparte de lo macarra, que es el Medina Cantalejo este, el del reloj, el Rolex ese, encima del jersey. Es que es, de verdad, que asco, que asco. ¿En qué situación se ha tenido que mover el Real Madrid en todos estos años? Y, bueno, y en la federación sigue Rubiales, sigue Laporta como vicepresidente. Ahí no pasa nada. Y después de este audio, ya veremos. Si os vaya muy bien, dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, por favor, comentad, compartid. En el siguiente os contaré, bueno, cositas de, mira, las cuentas del Madrid que han salido precisamente en los días de Telegraf contando mentiras. Resulta, toma, otro beneficio para el Real Madrid que vuelve a números anteriores, a beneficios de los que tenía antes de la pandemia. Y luego se terminará el estadio y ahí tendremos una fuente de ingresos tremenda para los próximos años. Nos vemos en el siguiente, chao.